A la población en general, el Honorable Consejo Municipal y Alcalde, basados en las declaraciones y responsables del voceo del grupo minoritario de abogados que se oponen a las decisiones del Consejo Municipal, hacemos saber, primero, nos preocupa la actitud de un grupo minoritario de abogados que no representan la voz del pueblo, ante la manifestación de una disposición emanada de la autoridad municipal, en el ejercicio pleno de las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, de conformidad con lo que lo regula el artículo 254 que literalmente dice. El Gobierno Municipal será ejercido por el Consejo, el cual se integran con el Alcalde, los síndicos y concejales. Esta disposición se complementa con lo regulado en los artículos 9, 33 y 35 del Código Municipal, Decreto Número 12-2002. Segundo, el profesional del derecho, en forma irresponsable, manifiesta expresamente ante los medios de comunicación que es requisito necesario que el Consejo Municipal cuente con la anuencia o aprobación del grupo minoritario de abogados para tomar una decisión, que la ley, de forma tajante y expresa, indica que única y exclusivamente le compete a la máxima autoridad en el municipio, que es el Consejo Municipal. Por lo tanto, sus declaraciones atentan flagrantemente en contra de la autonomía municipal e instando a la violencia. Tercero, la declaración del profesional del derecho, al indicar que debe tenerse la opinión o aprobación para que el Consejo Municipal tome decisiones municipales, establece una falta de conocimiento de todo nuestro ordenamiento legal establecido y vigente. Inclusive, podría incurrir en el delito de instigación a delinquir, que está regulado en el artículo 394 del Código Penal, en virtud que manifiesta abiertamente declarar su intención de incitar a la población paxunera a manifestarse bajo los falsos señalamientos que ahora los cobros, por denemblaciones de terrenos y mediciones de titulaciones subretorias, en la municipalidad asciende entre 2.500 a 3.000 quetzales, en cuanto únicamente se está cobrando 175 quetzales, constituyéndose una grave falsedad para el pueblo paxunero al respecto a esas onerosas cantidades que son falsas, siendo una actitud altamente irresponsable y reprochable ante la ética profesional que se espera de un profesional del derecho. 4. Con sus propias palabras, dicho profesional manifiesta que en la actualidad cada escritura tiene un costo de 700 a 800 quetzales. La lógica de las matemáticas nos dice entonces que el costo será de 875 a 975. Por lo tanto, por lo que alertamos a la población paxunera no dejarse sorprender por cobros ilegales que de aquí en adelante se hagan por personas sin escrúpulos al adelantarse a decir que los costos serán de 2.500 a 3.000 quetzales. 5. A la población en general, el Honorable Consejo da a conocer que en ningún momento se ha tomado la decisión de aumentar el precio del canon de agua de 15 quetzales a 80 quetzales como lo están manifestando personas irresponsables a la población en general, que lo único que quieren es incitar a la violencia en contra del Consejo Municipal. 6. Como Consejo queremos dejar constancia que las personas que colaboran y apoyan el trabajo municipal en ningún momento fueron tomados en cuenta por favores mucho menos compromisos políticos, sino por su capacidad profesional, honradez y sobre todo su ética profesional demostrada. 6. Me atrevo a decir que quizás sea uno de los alcaldes que llegó por voluntad de Dios, no por compromisos políticos. 7. Queremos dejar constancia si después de las declaraciones irresponsables del profesional de derecho que dice representar al grupo minoritario de abogados sucediera algo trágico 8. Como a alguno de los miembros del Consejo Municipal culpamos públicamente al grupo minoritario de abogados por incitar a la población a la violencia en contra de sus autoridades. 8. Finalmente, como Consejo Municipal seguiremos con nuestra firme decisión de ordenar nuestro municipio en todos los aspectos. A la vez, invitamos a la reflexión y la necesidad de comprender las decisiones municipales para la búsqueda de soluciones a tantos problemas que aquejan a nuestro municipio. Y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar porque exista paz y armonía para que vivamos como personas civilizadas, dejando atrás a aquellas personas egoístas y fuera del contexto del desarrollo. Patsum necesita hombres y mujeres de bien, amantes del desarrollo y de la armonía. Muchas gracias.